Vámonos con el tema señores, porque el tiempo se nos viene encima La nueva versión de la ardilla panzona que se fue al cielo Vamos a bailar al éxito carruselero El que la pide la baila Miki Remix Dice la vaina Esto se oye más perro Dice la vaina Esto se oye más perro Báilalo Yoni Ay que pinche temazo Báilalo La ardilla panzona Oye que sabor mamá Para ti Camino Carrera y Arta Carrera Allá en el cielo Allá en el cielo Yoni Vamos a regresar a para la gente que no le dio tiempo A agarrar pareja y que se quedó estirando la mano La ardilla panzona Vamos a bailar a la nueva ardilla La ardilla panzona Suelta la bomba Entre carnitas y bares Entre carnitas y bares Todos los muñones auténticos originales Jarby Carvín y el botas Luis el moche El pa' la luna gato El pa' la luna gato A la puerta del cielo El pa' la luna gato Esta es la música carruselera papi Quiero nacer Pero nacer La luna gato Esa noche para Giovanni María Santa María Santa María Santa Santa Que vida La luna gato Cernura Gran amor Toda la perrona Cuba Siempre esc blue El pa' la luna gato Mas perros Paris la balza Que waving Toda Toda Todas pero todas Elอก LPE Par bichu Survivor La que se fue al cielo Porque no está No está jamás Y con un mar Lo esperaba Con ansiedad Pero al nacer La luz no vio más Y lo abracé Con ternura Y gran amor Y en mis brazos Se quedó Como dice Yoli El pati pati Su pierno corazón Y en mi sol Un grito Un grito de dolor Le pido a Dios Que no tenga rigor Que no tenga rigor Pues si se lo llevó Un ángel de faldo Y esto va a decir Y esto va a decir ¿Para quién? ¿Para quién? Y en mis brazos Y en mis brazos Y en mis brazos Y en mis brazos quedó Y en mis brazos 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 Este es un éxito nuevecito de sonido carrusel.